El Instituto Salvadoreño del Seguro Social entregó este 25 de diciembre un bono económico a los padres de Diego Alessandro Lue Hernández, el primer bebé nacido en Navidad. Según detalló la directora, este bono es parte de una primera ayuda que le da la institución a los padres del recién nacido, y con esta entrega se cumplió la primera de dos que se realizan cada año. Vamos a hacer entrega de un regalo, una prestación económica que se le da siempre al primer bebé nacido el día 25 de diciembre, más una canastía con artículos de primera necesidad, y también le entregamos un regalo especial por haber nacido el primer bebé nacido el día de la Navidad. Diego Lue Hernández nació a la 1.30 de la mañana de este miércoles 25 de diciembre en el Policlínico Sacamil de Mexicanos, en un parto realizado vía cesárea y sin complicaciones, detallaron autoridades del centro asistencial. La mamá se llama Patricia Beatriz Hernández, y el joven recién nacido se llama Diego Alessandro Lue Hernández, está precioso, está sanito, mide 52 centímetros, pesó 4.200 gramos, está hermoso y súper, súper sano, con una madre de 30 años y todo perfecto. La subdirectora de Liz, Delmy de Zacarías, fue la encargada de entregar este bono por un valor de 500 dólares a la familia Lue Hernández, quienes se mostraron agradecidos. Emocionada, feliz con el primer niño. Una gran bendición, sí, para todos. Un montón de emociones bonitas en el corazón y que pues para todos, todos, muchos amigos han estado muy pendientes, así que le agradezco también a ellos, la familia también, y a Diosito primeramente con él, porque se ha sido un gran reto también Diego Alessandro. Los otros bebés nacidos en las primeras horas de la Navidad que recibieron este bono fueron asistidos en Centros de Atención del Seguro Social en Amatepec, Sonzonate, Santa Ana, San Miguel, Usurután, Zacatecoluca, La Unión, Santiago de María, Metapan y Puerto del Triunfo. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.